del círculo íntimo del expresidente Danilo Medina. A este se le atribuye dirigir una red, un entramado militar de falsificación, asociación de malhechores, testaferros. Bueno, es todo un expediente asqueroso, profundo de casos de corrupción administrativa y de verdad que esto llama mucho la atención y nos preguntamos cuántos más casos saldrán a la luz pública y cuánto más se seguirá entollando la gestión del expresidente Danilo Medina. De el expediente y de la acusación del Ministerio Público, uno de los rasgos que más me llaman la atención es la práctica utilizada por el militar, por el ex jefe del Cuerpo de Yodantes Militares, Adán Cáceres, en donde él supuestamente le pagaba a varias personas sueldos entre 20 y 70 mil pesos y supuestamente solamente le daba migajas y él se quedaba con el restante y para ello utilizaba un grupo de personas que también están siendo procesados. Esto es muy lamentable, es muy cuestionable. El Ministerio Público tiene que mostrar todo lo que tiene y tiene que conseguir a como dé lugar prisión preventiva en este caso, aunque yo no dudo que no la consiga, porque ya estos encartados, ya la opinión pública los ha juzgado. Se nos ha olvidado que quienes juzgan son los jueces, pero ya están juzgados y existe una presión pública, existe una presión mediática a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Yo estoy casi seguro que a estos encartados, independientemente del tipo de arraigo que puedan tener, independientemente de que no corran peligro de fuga, se le va a imponer la prisión preventiva, que es la más gravosa de todas las medidas de coerción. No creo que puedan zafarse de esto, no lo creo, no lo creo. Además, que la parte mediática la han trabajado muy bien. El Ministerio Público ha dado a conocer a los medios de comunicación su acusación, ha dado detalles pormenorizados del expediente, porque aparte de que se quiere, en su legítimo derecho, como representante de la sociedad, destruir la presunción de inocencia de estos encartados, de estos imputados, el Ministerio Público también desea hacer su espectáculo, desea hacer su show para llamar la atención, porque independientemente de la culpabilidad o no de estos imputados, existe el ánimo de llamar la atención pública, de distraer la atención pública, porque aquí hay grandes problemas en este país, aquí hay grandes dificultades, hay grandes precariedades por las que estamos viviendo. Y esto de una u otra forma nos distrae emocionalmente. Pero, de que tienen que ser condenados, si real y efectivamente esas pruebas se mantienen, no pueden ser destruidas por los abogados de la defensa técnica, es casi un hecho que estos justiciables van a ser procesados, se les impondrá medida de coerción preventiva, en esta fase y posteriormente en el transcurso del proceso, lo más seguro es que lleguen a juicio de fondo y posteriormente sean condenados. Eso es casi un hecho, amigas y amigos. Yo lo que sí siento, y esto no lo voy a callar, es que existe una persecución selectiva, un tipo de persecución selectiva, porque yo estoy casi seguro que antes de los gobiernos de Danilo Medina, en los gobiernos de Leonel Fernández también se cometieron actos de corrupción administrativa. Yo estoy casi seguro, pero este Ministerio Público está enfrascado, está enfocado solo en la gestión del expresidente Danilo Medina. Y no es que no lo esté, tiene que estarlo, pero yo creo que se debiera llegar más lejos y también se debiesen investigar exfuncionarios de la gestión de los gobiernos que encabezó el expresidente Leonel Fernández. Ustedes recuerdan los escándalos, ustedes recuerdan todo lo que se vivió con Félix Bautista, ustedes recuerdan la privatización de las empresas del Estado y todo el escándalo que se vivió en aquel entonces, pero no, estamos inmersos en esta corrupción porque nos interesa es la corrupción del gobierno de Danilo Medina y yo creo que a este Ministerio Público, yo creo que a este gobierno debiese interesarle también la corrupción de otros gobiernos que antecedieron a Danilo, es decir, toda la corrupción en sentido general. Entonces yo siento que existe una persecución selectiva y ese no es el buen derecho. En el buen derecho no hay excepciones, la ley tiene que ser igual para todos, el alcance de la ley debe llegar donde tenga que llegar, la ley tiene que ser como la muerte, la muerte no tiene excepciones, todos nos vamos a morir, bueno, pues la ley tiene que tocarnos a todos si hemos cometido actos de corrupción, pero no podemos tocar de forma selectiva porque entonces perdemos credibilidad y yo particularmente no creo en este Ministerio Público porque es un Ministerio Público torpe, es un Ministerio Público populacho, es un Ministerio Público que disfruta, desgusta lo que se conoce como el populismo penal. Por esos expedientes, yo creo que ellos, la prensa lo manejó al dedillo desde que salieron a la opinión pública. Las pruebas, aunque esto es público, pero Dios mío, el interés, y entonces me surge una pregunta, me surge una pregunta, ya que estamos hablando de corrupción. ¿Cuál gobierno o cuáles gobiernos fueron más corruptos? ¿Los gobiernos de Leónel Fernández o los gobiernos de Danilo Medina? ¿En cuáles gobiernos del PLD hubo más corrupción? Leónel duró tres periodos, podemos hasta colocar dos fotos, Leónel duró tres periodos y Danilo Medina duró dos. ¿En cuáles gestiones gubernamentales hubo más corrupción? para refrescar la memoria y que se sepa que no solamente fue en el gobierno pasado que se cometieron actos de corrupción, también en los gobiernos del expresidente Leónel se cometieron también, a menos, como yo decía hace unos días, que esas gestiones gubernamentales fueron impolutas, fueron pulcras, en donde no pasó nada.